bueno chicos me gustó saludarlos para no tardarnos tanto tengo para mí aquí este y estamos vamos a configurarlo en vía entonces déjenme poner la ventanita de vía por un lado nada más para que vean que es súper súper fácil vamos a mover esto para un ladito para un ladito hacemos un poquitín más grande para que se vea un poquito mejor muy bien este todo su rgb el rgb en toda su gloria y tengo que hacer un par de movimientos entonces vamos a empezar aquí escape voy a utilizar esta tecla como tab tabulador como pueden ver aquí vamos a buscar y está bien vamos a poner a mí me gusta delete al final está borrar aquí está esto es esto es backspace esto está bien enter vamos a poner aquí punto y coma left shift aquí está bien y aquí vamos a poner control así es como el hhkb y entonces aquí vamos a poner para las capas que es donde seleccionan las capas m o yo siempre prefiero usar los momentáneos que tienes que dejar tienes que dejar presionado para poder activar la segunda capa en lugar de un cambio de capas nada más momentáneamente y cuando suelta la tecla regresas a la a la capa anterior que sería en este caso cero y entonces vamos a poner mo1 la capa 0 pues obvio es esta verdad y aquí vamos a poner mo2 y acá de este lado nos vamos a regresar a básico basic y vamos a poner alt izquierdo y aquí vamos a poner espacio si espacio y espacio por lo pronto creo que vamos a dejar así espacio y espacio y creo que ya creo que esas son las modificaciones que necesito en esta capa y entonces aquí que sería la capa 1 vamos a poner los números entonces 1,2,3 4,5,6 8,9,0 y lo vamos a poner aquí esto si estos son importantes y aquí vamos a dejar vamos a seguirlo dejando como escape no lo quiero cambiar y que les parece si en la capa 2 ponemos la mira esto estaba en la capa 1 pero en la capa 2 vamos a poner las teclas de función 1,2,3,4,5,6 y vamos a empezar vamos a poner las f f creo que si lo pongo desde aquí va a quedar bien entonces vamos a ver f ah caray voy a poner f5 ajá, si ahí entran todas las f que es lo que ocupamos ahorita y eso vamos a ver en la capa ah mira voy a poner otra capa por acá esta vamos a poner mo3 y en mo3 quiero poner aquí a un lado la tecla que falta para tenerla aquí en el enter en la tecla que necesito que viene siendo el acento no sé cómo estuvo que me regrese el acento lo vamos a poner ok ah no sé cómo estuvo que me regrese shift shift hasta el shift ah left shift y aquí enter enter entonces quedamos que ah es que lo que iba a hacer era poner aquí layer y vamos a poner mo3 y aquí en mo3 aquí vamos a poner el bueno vamos a regresar este para que sea la capa anterior solo por si las moscas basic este triangulito significa que va a ocupar la tecla que está en la capa anterior así que por esa parte estamos bien pero aquí lo que me interesa es tener este y creo que eso sería sería todo lo que necesito para usar o aquí yo no ocupo dos veces no sé por qué la gente ocupa dos veces pero no le digan a nadie y tampoco normalmente no utilizo dos control solamente ocupo uno entonces podríamos quitarlo o sea no lo ocupamos de este lado y entonces aquí vamonos a poner vamos a poner n mmm m y luego vamos a poner vamos a poner este este ah si si es correcto este y aquí para tenerlo a la mano bueno voy a poner este 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 m o windows windows ahí se puede quedar windows está un poco diferente mi configuración lo sé pero no se trata de esto no de tener opciones cosas diferentes así que jejeje y bueno pues yo creo que eso es todo creo que eso es todo y podemos seguir en otro video happy clacking chao chao